Hola, bienvenidas al Club de Nanis Latino. Soy Alma Ibarra, te agradezco que me escuches. Y hoy estamos estrenando un formato nuevo. Se llaman Cápsulas. Hoy empezaremos con la cápsula número uno, en la cual te hablaré sobre el pago por trabajar on call. ¿Qué quiere decir trabajar on call? Bueno, trabajar on call significa que tienes un acuerdo con una familia para trabajar con ellos. Cierto día, ciertas horas. Digamos, por ejemplo, sábado por la noche, ocho horas. Alma tiene un acuerdo de trabajar el sábado por la noche con una familia ocho horas on call. Esto quiere decir que el sábado por la noche yo voy a esperar esa llamada. No sé a qué horas me van a llamar. Ellos me van a llamar cuando ellos necesiten. Y ellos me pueden necesitar a las once de la noche, a la una de la mañana, a las tres de la mañana. No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso se llaman on call, porque me van a llamar. Ok, digamos, ya me llamaron a las tres de la mañana. Ok, me fui a trabajar, trabajé ocho horas. Me pagaron mis ocho horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no me llaman? Bueno, pues si no me llama, la familia me va a pagar la mitad de esas ocho horas. La mitad del acuerdo que tenga siempre. En este caso, tenemos un acuerdo de ocho horas. Solo me van a pagar cuatro horas sin que yo haya trabajado nada con ellos, porque no me llamaron. Pero esa no fue mi culpa. No me llamaron porque al final no me necesitaron. Pero como ya teníamos ese acuerdo, me tienen que pagar la mitad del tiempo por haberme tenido suspendida esperando la llamada. Por haber yo dejado de hacer otras cosas esperando su llamada. Por eso se llaman trabajos on call. Y son on call porque se tiene un acuerdo con la familia. Si este acuerdo no existe, no es un trabajo on call. Es otra clase de trabajo. Te agradezco por tu visita. Espero que te haya gustado este nuevo formato. Y nos vemos en la próxima cápsula.